Lo operaron, ¿cómo salió? Una gordura que el pobre Villalona no podía... Sí, con impetición. Señores, yo solamente les voy a decir que mañana, dos cosas. Los colegios electorales en el día de ayer ya declararon... Bueno, este hombre perdió, parece, el juicio. Declararon ya ganador, ya de manera oficial, a Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Con 306 votos electorales, que son los que eligen los presidentes en Estados Unidos. Y Donald Trump sacó 232 votos electorales. Joe Biden, ahí no hay forma. Aparte de varias sentencias que había... Emitido el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ya Vladimir Putin, presidente ruso, felicitó a Joe Biden. Ellos habían puesto como condición que finalmente lo declararan. Y ya con la cuestión del colegio electoral, ya Joe Biden es el presidente de Estados Unidos. Debo decir que el toque les quede de la siguiente manera. De 7 de la noche a 5 de la mañana. Y el 24 y el 31 es a las 7 de la noche y toque les queda. Pero el 24 y el 31 van a permitir la circulación de vehículos. La bebida y la venta de bebidas alcohólicas será hasta las 6 de la tarde. Está prohibido a partir de ahí vender bebidas alcohólicas. Porque aquí esto es una locura. Yo dije ayer que venía de Bornao, pasé por Costu y por Fantino. Y ahí el 98% no tenía mascarilla. Y la gente bebiendo pegado. Y que aquí mismo en San Francisco de Marcorí se daba eso. Nos ganamos eso. Y nos ganamos que nos cierren si tienen que cerrar San Francisco de Marcorí. Como lo cerraron al principio. Por un grupo de ciudadanos ser irresponsables. Y ser irrespetuosos. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Omar. Bien, gracias. Un placer. Hermano, pasé breve. Felicitar al doctor Peralta por su cumpleaños. Que el señor lo bendiga. Y le permita cumplir muchos años más al lado de sus seres queridos. Gracias, hermano. Él le dio la gracia. Hermano, una preguntita rápido por el tiempo. Ve ahí en el listín diario que dice que el toque de queda es hasta las 7 de la noche. Por ejemplo, el 24, el 25, el 31 y el día primero es hasta las 9, pero con libre tránsito. ¿A qué se refiere eso? No, es hasta las 7 toda la noche, incluyendo el 24. Es que el libre tránsito se va a permitir el 24 y el 31 hasta la 1 de la noche y los demás días la circulación va a ser hasta las 9 de la noche. Ok, es decir que si a mí me atrapan, por ejemplo, a las 10 de la noche, el 24. No, no tiene problema. Ok, aunque usted esté parado en la calle. No, parar en la calle no lo vive viendo. Es circulando. Que usted esté, por ejemplo, en la casa de Juan Pérez. Y usted pasó un momento donde Juan Pérez. Y a las 12 de la noche usted decide coger para su casa. No lo pueden detener. Pero usted no se puede parar ni a beber ni a hacer coro. ¿Me entiende? Sí, gracias por la explicación. Porque también hay mucha gente confundida en ese sentido. Sí, están confundidas. Pero no, eso está claro. Buenas tardes, hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches por acá. Yo hablé con la gente. Buena. Buena. Para felicitar a Vestorio de Peralta. Ah, se están felicitando, doctor. Por acá. ¿De parte de? De Félix Peralta. De Félix Peralta. Ah, Félix Peralta te está felicitando. Él le da la gracia. Dice que usted es tío de él. Gracias. Gracias. Bueno, señores. Finalmente, pero esto es un tema que yo lo trataré mañana con más amplitud. Diablo, pero Danilo Medina y ese grupo de cuñados y de hermanos se van a robar este país, señores. Si esa gente no está en preso, incluyendo a Danilo. Aquí hay que tirarse a la calle, señores. Anoche Alicia Ortega y Yulisa Cépedes en otro programa presentaron lo que los hermanos de la esposa de Danilo hicieron en las Ede, en Ede Este, en Ede Norte y en Ede Sur. Se robaron este país, esa gente, señores. ¿Cuántos malditos ladrones? ¿Qué ladrones son esta gente? Ladronazazo. Oigan, señores. Había que ver ese programa para que ustedes vean. ¿Y qué es lo que esta gente pensaron? Aquí hay que hacer justicia, señores. Eso no se puede permitir. Bueno, finalmente tengo que felicitar, porque no concluí, a mi amigo Ramón Díaz Paulino, porque ciertamente como coordinador del desarrollo barrio está haciendo un gran trabajo y está fumigando. Y fumigó los rieles, los rielitos y otros sectores más. Así que muchas felicidades, hermano. Buenas noches por aquí. Felicidades, hermano. Buenas noches por aquí. Omar, de aquí, de Samaná, un fiel programa. Oscar. Oscar, de Samaná. Omar, no te hablando así, te va... No te hablando así. Yo hablo así. ¿Te va a cortar la lengua esos peledeítas? No, esos peledeítas están desacreditados y a la defensiva. Eso no pueden hablar. Porque si hablan, son unos descarados con lo que esa gente han hecho en este país. Si los peledeítas hablan. Yo quiero hacerte una pregunta. Vamos a ver, házmela. Yo quiero hacerte una pregunta, Omar. Sí. Oye, yo no estoy conforme con lo que hizo el presidente Abinadel. ¿Qué fue lo que hizo? El presidente Abinadel le da a todos esos millones, a esos tigres millonarios. Mosa la para, compró el año pasado un carro que le costó 30 millones de pesos. ¿Y cuántos millones tiene Fran Reyes? Dime. Fran Reyes es casi multimillonario. Bueno, déjame decirte. A los guajoneros. Déjame decirte. Déjame eso, que yo estoy indignado. Yo estoy indignado. No, lo que pasa es que, déjame decirte, independientemente de que ellos sean ricos, como tú dices, que lo son muchos. Porque Fernandito Villalón es también rico y salió beneficiado. Eddie Herrera es rico. Lo que pasa es que se estila y se ha estilado en diferentes países con esto de la pandemia. Esa gente tiene nueve meses que no están trabajando. Y eso no es un dinero solamente para ellos. Mire, el Torito, lo que le dieron al Torito, que es el valor de cinco fiestas a cada persona de eso, se lo van a dar a los músicos. Él no va a coger un peso para él, se lo van a dar a los músicos. Y yo tengo entendido que la mayoría de esos líderes de orquesta y de grupos musicales, ese dinero que le dieron para fiestas, para fiestas populares, la mayoría se lo van a dar a los músicos. Lo único malo ahí es que muchas orquetas, como la orquesta de los hermanos Hierro, y otras orquestas más y otro grupo más, debieran estar también. Porque hay que decirlo y tenemos que ser conscientes. Porque no hay que ver solamente los líderes de orquesta que tengan dinero y los músicos y los demás empleados de esos grupos que tienen nueve meses que no dan un golpe. Porque las fiestas se han prohibido, a excepción de fiestas clandestinas que hacen. Pero eso ya es una cosa que no se puede contar como algo normal y regular. Yo creo que eso, yo no critico eso, honestamente. Independientemente, porque es que el Estado está para también ir en auxilio de diferentes sectores. Eso es así. Lo ideal es que sea de los pobres. Pero esto es un sistema capitalista. Este es un sistema capitalista. Pero tú puedes estar seguro que los mayores beneficiarios son los músicos. Y los músicos son pobres todos. Los únicos ricos son los dueños de los grupos y de la orquesta. Después los músicos de esas orquesta son pobres que los que ganan es caballar. Para que estemos claros en eso. Bueno, señor, entonces mañana yo les voy a hablar, porque esta noche sigue con Yulisa Cépedes. Yulisa Cépedes. Yulisa Cépedes. Yulisa Cépedes. ¡Gracias!